Y estamos ahora sí en vivo ya grabando. Tenemos un súper, súper invitado en esta canción. Bienvenidos a Pixelcast, ¿verdad? Habíamos dicho. ¿Pixelcast? Acuérdate de mutear tú. No, 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 sí, jala bien el audio. Todo está perfecto. Señores, bienvenidos a Pixelcast, el episodio número ocho. Tenemos bastantes, bastantes notas súper, súper interesantes, súper fregonas. Tenemos algo en Felicón aquí Nuestro máster sensei De bromas y Chistes que no son chistes Del mundo de la programación Tenemos una nota del mundo de la Programación, por así decirlo Del desarrollo Chistes que no son chistes Así son Ahorita platicamos sobre nuestro Pasado como Parte del Sistema laboral corrupto Del ciclo de desarrollo Ha estado Interesante nuestras vidas En cuanto a eso Bueno, rápidamente los temas que vamos a ver El día de hoy tenemos por ejemplo Comenzando con que cuidado Si compras tarjetas de video usadas Porque están vendiendo tarjetas Defectuosas ¿Por qué? Por probablemente criptomonedas Tester reveló toda la verdad De por qué Cyberpunk 2077 Estaba en tan mal estado De hecho eso va a ser como que nuestro tema Eso está muy bueno Eso está buenísima Y señores tenemos un escándalo Nivel Cambridge Analytica 2.0 Solamente que en vez de Inglaterra Estamos hablando de una empresa de Italia Y porque obviamente ya en nada de sagrado Esta semana salieron dos teléfonos De criptomonedas Y multiverso Metaverso Y por último Si alcanzamos Claro Tenemos Una pequeña Demanda Para En el mundo de YouTube Y todo eso Por derechos de autor Que aunque no lo crean Podría beneficiar a todos los Creadores Creadores de contenido Conmigo está Filigonio Allá el señor Don Moderador Está Don Chebecun Slash Limón No sé que ahorita Con qué personalidad Andes Estoy en Discord morado Estoy con Chebecun MX En Discord rojo En TikTok TikTok morado En TikTok rojo En TikTok perdón En Discord Bueno total Y allá está Nuestro Nuestro buen becario Jalando como siempre A jalar que se ocupa Sin paga Sin paga Como debe de ser Chebecun Ah si Tenemos nuestra buena cerveza Un pura stout Acá Nuestro becario Quiso cerveza Y es mayor de edad Y agarró una viena Y el señorito Don Limón No quiso Quiso coca Sin azúcar ¿Cómo que coca Sin azúcar? Es la única Que se compra En esta casa No Es mi culpa El otro día me dijo You no tiene azúcar You no me voy a Movil de cáncer Con esto Maldita sea Perdón ¿Cómo me voy a hacer La morición? La morición La desvivición La desvivición Así que saludos señores Y Recuerden Si por cierto Que se me olvida Recuerden que nos pueden Encontrar Todos los jueves A las 9 y media de la noche En vivo En Twitch Y obviamente La retransmisión En TikTok No Insisto No es porque no querramos Poner la versión Buena del podcast En TikTok Sino porque TikTok no nos tiene Activada la La retransmisión De PC Para poderles traer La mejor La mejor calidad Y a partir de Ese mismo día Hoy mismo En la noche Está disponible El video On demand En YouTube Completo el video Completo el podcast Y también Lo pueden escuchar En su plataforma De Streaming De streaming Favoritas Para podcast Estamos en Spotify Estamos en Anchor Es lo mismo Anchor y Spotify En Apple Podcast Y en Google Podcast Donde ustedes quieran Ahí podemos estar Bueno señores Entramos a La primera nota Del día Y es que Reportes indican Que las tarjetas De video De los mineros Ya empezaron A llegar Al mercado De segunda mano Bajando rápidamente Los precios Tanto de tarjetas nuevas Como de mercado usado Que ha tenido Un problema enorme De precios O sea era Ya no convenía Llamémoslo así Sin embargo También están surgiendo Reportes De tarjetas De efectuosas Ya sea por Una de dos O módulos Dañados Por las altas Temperaturas Que tienen que Soportar Estas tarjetas Por largos Periodos de tiempo O también Porque ya Los habían Desarmado Las tarjetas De video Para hacer Alguna Customización Y luego La reensamblaron Mal Yo estaba Esperando Cuando cayó Lo del mercado De las criptomonedas Decía Wey Ahorita Los vatos Que se dedican A minar Van a vender Sus tarjetas Pues para no perder No las van a vender Más baratas Y ya las estaba Esperando yo Vi la noticia Esa Cuando La estaba Checando Y dije Chim Voy a comprar Una tarjeta Dañada Me va a salir Barato Pero va a estar Dañada No necesariamente Tienen que estar Dañadas Muchas veces Les hacen Underbolt Para este Ah no te preocupes Tanto por el ruido Porque tenemos RTX Voice Entonces limpia Mucho del Sonido Pero como quiera Yo sé que A veces distrae Total Ya se me olvidó Cuál era mi punto Pues estamos Platicando más bien Del tema De las tarjetas Que ahora vienen Con una Carga de baja Muchos 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 Mineros Lo que hacen Es le hacen Underbolt Le bajan La Este El consumo De energía Para hacer que Gasten menos Electricidad Por lo tanto Aunque ganas Un poquito menos A lo mejor La diferencia Entre lo que ganas En lo que ganas De criptomonedas Y lo que Te ahorras De electricidad A veces hace sentido Hacer eso Entonces muchas veces Puedes tener Ese Esa ventaja Señor don Don Becario ¿Influye en el desgaste Eso de las tarjetas? ¿Eh? ¿Influye en el desgaste De las tarjetas? ¿Influye en el desgaste De las tarjetas El estar ¿Puedes abrirle por favor A la muchacha? A la perrita Por favor Perdón Tenemos que firmarle Todas Bueno Digamos Una tarjeta Estaba costando Unos alrededor De que Entre 10 mil Y 15 mil pesos Ay si baratas En ese tiempo De la demanda O sea Como en cuanto Las estarán vendiendo Ahorita Ahorita vas a ver Dale En latinoamérica Hay algo curioso Cuando tu Ves que empiezan A bajar A nivel mundial Como no Nvidia AMD No venden Aquí directamente Los que los venden Son distribuidores Que hay gente Que importa Y todo eso Como la TAMEL En videojuegos ¿Sabes quienes son la TAMEL? Si Son los de Nintendo Los odio Malditos Este Intentan Como no son Los oficiales Intentan Bajar Lo más Lento posible Los precios Ok Aquí vamos a ver Todavía eso Hasta dentro De un mes Un mes y medio Más o menos Pero yo Podría esperar Ver unas tarjetas Las que antes Encontraras En diez mil Pone que te las encuentres En cuatro Cinco Depende de que Están desesperadas Hasta la situación De esos barcos Bueno pues estuve viendo O sea Si una noticia De que había De que encontraban Barcos con cargamentos De tarjetas O sea Así Ilegales Si los estaban pescando Encontraran barcos Camiones Y no sé Que otras cosas Que los están Sacando de allá De China Y los están No son playeras Seguro Si son playeras Si son playeras De diez mil pesos Así como en el recibo De Galaxian No pues yo compré Aquí unos rancheritos Una coca Y la casa Más o menos Entonces Pues yo no esperaría Ver un cambio Tan drástico Por lo menos Aquí en el Mercado latino Por eso Por los distribuidores A lo mejor El mercado usado Si baja lo suficiente El mercado usado Puede que Al mercado Nuevo Le muevo un poquito Que así se movió Yo compré dos tarjetas ¿En cuánto? O sea Una fue esta La 6800XT Ajá Y una 3080 ¿En cuánto las compraste? En 20 Ajá Con razón A meses A meses señores No tengo tanto dinero Así que O sea Si tengo pero Si tengo pero Pero a meses A meses Lo voy a tener No pero lo Lo hice así Porque quería empezar Muchos de estos Jale Ajá Entonces Tanto quería tener Modelos para referencia Si te fijas También tengo Chorra de consolas Están todas las cajas Arriba Pero es porque Muchas veces las ocupo Para el trabajo Entonces Según yo me justifico De esa manera Claro Según yo Que también a veces Es por vanidad Pero a ver A meses O sin meses Sin intereses A meses Sin intereses Es como cuando yo Compro figuras De monas chinas No jefa Es que son de referencia Las necesito jefa Son para vender Son una inversión jefa Van a sacar de la pobreza Más adelante Usted hágame caso Son importantes jefa Tienen que estar ahí Ya sé Ay dos meses después ¿Por qué siguen ahí Puestos en tu repisa? Es que suben de Suben de Suben de precio jefa Pero no son en su caja No 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 Entonces Si tú Estabas planeando Dices comprar una Más o menos como ¿En qué área andas? Es que mira Yo quiero comprar una Pero o sea Directamente para hacer Streaming Streaming de videojuegos Pero es que yo La neta Como le digo De repente en mis videos Yo no le sé mucho Al tema técnico De una computadora Entonces pues si busco Quien me guía O sea Yo no sé de Así como de Marques O sea Por ejemplo Me dices esa tarjeta RX De 1800 Yo no sé Qué onda Yo no sé Qué pedo con eso Pero Pues nada más Una para streamear No sé Cuál sea buena Hay que ver todos los videos De Pixellers Tengo muchos videos Al principio O sea Los principales No sé si los hayas visto Los que hago Sí Que hablas de Periféricos Como que No 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 De dudas como que Falsas Digo falsas No Dudas sencillas Básicas Es que Es que Llega uno y dice Ok quiero armar una computadora ¿Dónde empiezo? Hay muchos streamers Y muchos youtubers Que pues No que esta es la tarjeta Así 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 Y tiene tantos núcleos Y yo de que Eh wey Pero Que es un núcleo ¿No? Como Sí 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 Que es una computadora Como un güey que anda Dicen No No es tarjeta de MD Que es la mejor Para todo Que no es cierto Estás imbécil Quieres clics Todos Déjame Comparto aquí el desk Ahí está Ya lo pueden ver ahí Y estos son mis videos Principales Son Videos donde Son pantallas verdes Una pantalla verde aquí atrás Y prácticamente estamos hablando Sobre dudas Explicándolo de manera amigable Ok Entonces si tengo unas Por ejemplo Una que está buena Por ejemplo Es FSR Una tecnología nueva Que va a salir para Pues los GPUs integrados Por ejemplo GPUs integrados También Aquí hay muchos de Eh Como comprar computadoras ¿Por qué una tarjeta de video De una laptop No es igual de potente Por ejemplo Eso lo he aprendido Desde que empecé a generar Con este compa ¿No te creas que Yo necesito también Necesito de nuevo los videos Y están padres Hay unos videos Creo que es en este En el de ¿Por qué necesito Una tarjeta de video Para 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 jugar videojuegos Creo que aquí puse ¿Cómo se comparaban? No creo que aquí no fue En un video de estos Es donde Pongo de que Mira Así se compara No son dos marcas Es AMD Y es Nvidia De gráficos Ah ok ok Entonces los de AMD Son estos Las 6800XT ¿No? Entonces Tienen su nomenclatura Explico cómo van Una después de otra Eh Las Nvidia También cómo se comportan Que sigue una después de otra Y así nos vamos De hecho aquí está Mira A ver Aquí está Tengo Las diferentes tablas De cómo se van Las categorías Y del último número Es la generación Ahorita la generación Es la 30 Entonces 3090 Es la más Pregona La más sencilla De la generación Actual 3050 Etcétera ¿No? Y también AMD Seguimos los mismos pasos ¿No? Nada más que aquí Los últimos tres Es el modelo Y el primer número Y el primer número Nada más Es el Ah tengo mucho que aprender Entonces Es que mi compu Está decente O sea La tarjeta gráfica Que tiene Es una AMD Radio 5500 Pero ese Se supone Bueno Cuando la compré Me dijeron Que esa tarjeta gráfica Era dedicada Para diseño Para edición de videos Edición de fotografías Lo que quieras Y me dijeron Sí o sea Me dijeron Que no iba a poder Jugar ningún juego Con esa tarjeta Y huevos No Es que se puede Se pudo Sí Si ajusta los gráficos Puedes correr Hace poquito Corrí Deadloop ¿No has escuchado ese juego? Sí Lo corrí en una laptop Con gráficos integrados De los Vega Entre 20 Y 28 cuadros por segundo Con FSR La técnica Ah pero es trampa Güeto Si la sabes Pero por ejemplo Para la raza Que no ubica Más o menos En qué nivel Está esa tarjeta ¿Es muy baja? Es de los integrados De los que ya te viene En el CPU No es tarjeta de video Es un GPU integrado 100% GPU Es GPU solo Y no es tarjeta Entonces este Es lo más básico De lo básico De lo básico Y se puede Yo te recomendaría O sea Lo mejor para streamear Si quieres hacer streaming Son NVIDIA Por el encoder Que manejan El encoder de video Que tienen Es Mejor también puedes Con las AMD No te digo que no Pero Te va a afectar Un poquito más En el performance De tus juegos Saber jugar Y transmitir al mismo tiempo Probablemente Veas un poquito Más de impacto En los juegos A lo mejor te baja A lo mejor con NVIDIA Te baja 5 FPS Y con AMD Te baja 10 Ok No es la gran cosa Pero Si es un plus Pero bueno ya Volviendo a lo del tema ¿Tú recomiendas Comprarla Nueva O también la puedes Comprar usada? Mira yo recomiendo Nueva obviamente Pero también depende De tu presupuesto Ah si Si depende Eso es Básico Porque O sea Yo por general Compro nuevas Pero por manías En realidad Mucha gente Si no No me gusta Tallar Tienes la garantía Todo Pero si Hay gente que dice Es que yo tengo Presupuestos de 4 Por ejemplo Y encontré una Que nueva cuesta 8 La encontré en 4 Una nueva que cuesta 6 La encontré en 4 Y la respuesta A si la debo comprar o no Se responde con La pregunta de Estoy dispuesto A sacrificar garantías Estoy A sacrificar seguridad Sacrificar todos los beneficios De una nueva Por esos 2000 Por esos 4000 Puestos de diferencia Porque hay Márgenes de diferencia O sea Si está demasiado Más barata Pues Si wey Trátela No hay pedo Como con las llaves de Windows Ah si Que las O sea Cuando compras una En una página china Son originales Si Pero son originales Que compra Windows Digo que compran Esa tienda Lo compran en China A un dólar Vienen acá Y te la venden a 10 Porque Microsoft prefiere Venderlo A un dólar La licencia O a 5 dólares Y no perder Para ganar algo Por lo menos Entonces van Las revenden aquí Esas Laves Estás en riesgo De que también Windows diga Ah estas llaves Bótalas Si te quitan la licencia Ha pasado Pero aun Si te quitan la licencia Y te compras otra 3, 4 veces Es más barato Que una licencia Original Entonces Pues Ahí es como que Ve tu 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 riesgo Beneficio ¿No? Entonces en teoría Si estás jodido Como yo Compra la usada Y se acabó Depende Ve tu Si la diferencia De precio Vale la pena Porque a veces Son mil pesos Y dices Porque aquí En latinoamérica Bueno Por lo menos Aquí en México He visto mucho Que Compro Una tele En 10 mil pesos Y la vendo En 1999 O sea No le queremos perder Yo Les digo porque Yo lo hago Cuando compro boletos De pal norte Alito revendedor Nomás lo hice una vez Fue pandemia Pero bueno Ah y estafó Estafó a alguien No es cierto Vendió sus boletos Compré los boletos En preventa De la preventa De la preventa De que De pal norte Venía el COVID Porque lo había visto Ya las noticias en China Dije Este pedo viene para acá Los vendí a precio normal Ajá De 3 Y ya Los vendí Y todavía fui Y luego te hablaron Compré otros baratos En preventa Y los volvió a vender También en 3 Hijo de tu Antes de que Antes de que Cancelaran todo Pero esos boletos Ya no fueron válidos Después No si si fueron válidos Pero tenías que hacer cambio O algo por el estilo No Te podías llegar al evento Con esos Como el machaca Alguien te habló Para preguntarte algo Una chava Que me los compro Y me dice Oye te los puedo volver Y yo de que Ya me los había gastado Y pues no ¿Ves esta mona china? Aquí está tu dinero Lo cierto ¿Ves mi almohada? De cuerpo completo De mona china Me compré 3 Me compré 3 y vendido Y con eso compraste Los otros 2 de tus Bueno ¿Qué les parece si pasamos A la siguiente nota O tenemos algún comentario Señor moderador? No Por el momento Parece que no tenemos Nada grande Ah no Mira Si tenemos algo De Eleazar Saludos Genial Live hoy ¿Qué podría armar Con unos 35 mil pesos? ¿Estás hablando De pesos mexicanos? ¿Con eso se puede armar Algo Super decente? Pues son unos 17 mil Unos 1700 dólares Perdón Podrías armarte Yo creo Algo con un Ryzen 5 Cómodamente Un i5 También Meterte tu Terabyte De SSD ¿Qué? Totalmente Probablemente Un NVMe 3.0 Porque somos Gente sencilla No 4 Eso Es pecado Y una 3060 3070 O sea vas a tener Un bochito Pero vas a poner Un motor de Cuatro cilindros A huevo No 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 O sea está Está muy Muy chingón Así O sea la 3060 Ahorita la andas Encontrando como En 18 O sea si la buscas Bien bien Puedes encontrarla En 16 Siempre acuérdate De esto Las tarjetas De video Tiene que ser Una tercera parte De todo tu presupuesto Si Lo que sea que gastes En CPU RAM Gabinete En todo lo demás La mitad De lo que gastas En tu computadora Sin la tarjeta de video La mitad Es lo que tienes que gastar En tu GPU Si gastaste 10 mil En tu computadora Otros 5 aparte Tienen que ser De tu tarjeta de video Si gastaste 20 10 Tienen que ser De tu tarjeta de video Un 30 o 50% De lo recomendable Ajá Entonces si vas a gastar 20 35 en este caso No no Si 35 en este caso Te recomendaría Dedicar Unos 22 A la computadora CPU Tarjeta madre RAM y todo eso Y el resto A la tarjeta de video Esa sería Mi recomendación Va 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 Personal Que no la he podido Usar Hace mucho tiempo Porque como subieron Un chingo los precios Ya tenías que decir Pues como Tres veces Tu presupuesto De la demás computadora Es lo que te vas a gastar Pero bueno Vamos a pasar A la siguiente Nota Que Este Como saben Acá Mi buen Peligonio Es este Especializado En desarrollo Y en Le digo chistes Que no son chistes Este Sobre el desarrollo Y tenemos una nota Muy interesante Sobre Cyberpunk 2077 No sé si nos puedas Echar la mano Con la nota Claro que sí Tester revela La verdad De por qué Cyberpunk 2077 Estaba tan En mal estado Y es que el youtuber Upper Eclon Games Recibió documentos internos De Quantic Lab Que era la empresa Encargada del Q&A De Cyberpunk 2077 Que es Q&A Es básicamente Un equipo especializado En probar Y estresar Los diferentes componentes Para ver si hay algún tipo de errores Es un proceso Es una etapa Básicamente Pero puede ser Desde el inicio del juego Hasta el final del juego Y es básicamente Alguien que está haciendo Pues se mete a todos los menús A ver si puede hacer glitches Sí es el Que hace las pruebas de todo Ajá Las pruebas también de estrés Para ver si los componentes De la consola Son capaces de soportar Digamos la combinación De gráficos O de partículas Etcétera Pero al parecer De acuerdo a estos documentos El proceso de Q&A Estuvo plagado De muy malas prácticas Por parte de la empresa Comenzando por una Pésima administración Y mentiras Del número de tester Y el nivel de experiencia Cosa que es muy importante No es lo mismo una persona Que un equipo de 10 Que estén probando Todos los diferentes menús Y todas las diferentes secciones Básicamente Estos güeyes Llegaron con sí Y dijeron Sí tenemos a 20 changos Haciendo las pruebas Y tenían a Un vato de esclavo Ahí en una esquina Con grichete Y todo Écale Écale Te pasó un bug maldita sea No documentaste todo Y luego que le pongan No se pudo replicar el bug Pero lo peor de todo Es que los documentos También parecen indicar Que los devs De CDPR Al darse cuenta De esto Empezaron a introducir Bugs intencionales Para trolear A los testers Sin experiencia O sea no entiendo Cómo Cómo vas a sacar un producto Y tú mismo Te vas a autosabotear Para quitarte tiempo De desarrollo O sea Estuvo muy Muy canijo Este Mira Los desarrolladores Algunos tienden Mucho a hacer eso Y yo lo he vivido En las empresas Que he trabajado Lo he vivido En que O sea entre ellos mismos Se chingan ¿Por qué? No sé Pero Les parece divertido Nada más Hacerlo Que mira ¿Por qué no encontraste este? Yo sí lo encontré De que Joder Sí O sea como para hacer menos Al otro Que está ahí Último edit El güey que lo está reclamando Sí Para Que vean Cómo estamos Cada quien Cada señor Estudió arte digital Estudió para hacer videojuegos Y luego me gustó el dinero Y me dediqué a otra cosa Se dedica a hacer memes De aire acondicionado Y me he visto en cerveza Y se viste en cerveza Y hago memes de casa Ah güey Somos del mismo pedo ¿Tú qué estudiaste? Ingeniería en software Sí Yo estudié Bueno yo soy ingeniero En tecnologías de la información Y la comunicación Pero especializado en Bueno primero hice Backend Y después me pasé al frontend Me gustó más el frontend Frontend Ajá Nice Pero diseñabas UI No verdad Te ibas nada más a Es que Es que mira O sea En las empresas donde yo estuve Yo era todólogo Ah güey Era de esas Sí Era de esas De las de Tú tienes que ser todólogo Haz bases de datos Y métela acá Y métela allá Sí Y entonces yo Tienes que diseñar la UI Sí Oye y de paso Flyer también para el carro No y hasta eso O sea En las empresas donde estuve O sea Sí había su diseñador gráfico El que se encargaba de moverle A las redes sociales De las empresas y todo Pero también diseñaba la página Pero como estas personas No tenían conocimiento de 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 Como de UX Y todo eso Pues O sea Los diseños eran muy básicos Diseños muy feos Y ya nada más nos pasaban Un PSD a nosotros Era para que saliera Sí Para que saliera Entonces nos pasan el PSD Y tú Ahí está el PSD De Sí De Photoshop Hazlo Maquetalo Que sea igual Y así Y no puedo decir en una empresa Estuve en tres diferentes Y en las tres era lo mismo ¿Tampoco? Sí Sí Yo trabajé Como en cuanto Unos Tres Unos cuatro años Yo creo En empresas de desarrollo Trabajé en Accenture No sé si los conozcas Sí Y en Flexion Point Buenas empresas y todo Pero así me tocaron Algunos Algunos este Proyectos medio Es que todas las empresas Tienen sus detalles Es que la verdad Por ejemplo Accenture me gustaba mucho Porque tenía Buenas prestaciones A lo mejor la paga No estaba tan chida Pero Ay ese fondito de ahorro Cómo te caía bien al final Y tenían buenas prácticas La verdad Pero El problema era cuando Te ponían en ciertos proyectos Sobre todo nacionales Una vez No voy a decir Qué banco Pero es un banco No ya de entrada Que me dices Que fue un banco Hijo eso Es un banco mexicano No voy a decir nombres Pueden ustedes intentar Adivinar cuál es No voy a decir Digamos que se llama No es cierto No voy a decir Pero Tuvimos una muy mala experiencia Porque Iban contra de todo Lo que predicó la empresa Nos querían que estuviéramos Directamente en las oficinas Del cliente Claro Te dijeron que no Eso lo hacen para fregarte Para poder explotarte Sin que tu empresa Te pueda Sin que te puedan Echar la mano En la empresa Y luego Por ejemplo La directora Del lado De sistemas Del lado Del banco Era la tipa Que subió Pues la mierda patasa No sabía nada Oye Oye Me respetas A los que les gusta Las patas No pero Total Era una señora No que yo lo haga Nomás que Llegabas Que no Es que yo quiero Que bla 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 Ay disculpe Es que Así no es como funciona Funciona así Como que Como que Como te atreves A decirme a mi A decirme a mi Que Que no puedo hacer Que no se puede hacer Lo que yo quiero Y sabes lo que hacían Para presionar Para no poder Para poder saltarse Como que los Candados Lo que hacían Es que era Iban Y nos contrataban De aquí Ajá Contrataban a Como eran Haz de cuenta que Dos delivery center Estaba Bueno por lo menos En ese tiempo Era México Ciudad de México Y Monterrey Entonces lo que hacían Ellos era Desde Monterrey Se iban a México Para contratar El servicio allá Para que les diéramos Servicio desde acá Entonces Terceaban Si era Contracero Ajá Y tuvimos un detalle Ahí con una persona Con un chavo De Del banco Que quería meterse A trabajar acá Ajá Y de que Pues que no sabes inglés Aquí no O sea Era requisito De que En Accenture Monterrey No puedes entrar Si no sabes inglés Yo por eso no entré Puedes Puedes entrar En la ciudad de México Ahí si te dejan entrar Si no sabes inglés Ah pero mejor aquí Aquí no pago renta Aquí hubo con mi jefa Y le dijeron De que No pues lo siento No puedes Pues no creas que Fue a hablar Con los de México Y los de México Le hicieron el paro Sí contrátalo Ajá O sea Se saltaba O sea Todo lo terciaba Hipotismo No güey O sea De atrás Era Fue como un mes Completo De Lunes a domingo Lunes a domingo O sea Siete días De que Entrábamos Ocho de la mañana Salíamos ocho de la noche O sea No O sea La señora está No sé No 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 Todavía te enojas Nefasto No si me acuerdo Me enojo bastante Luego ya cargamos Las horas extra Y no Es que Son horas extra Porque ellos se equivocaron Qué hija de eso Y como era desde México Como que Había fallas de comunicación Y ellos aprovechaban de eso Para sacar jale gratis Clásico No 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 Pecudos Mal 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 rollo Si alguien de los que trabajaban conmigo En ese Proyecto Está viendo esto Estoy recordando Nuestro dolor Ah pero cuando me van a ir Con empresas internacionales Uuuu Ya les he platicado Una vez Nos rentaron un bar La empresa Se lo abrió ¿Has de cuenta que Vinieron de Estados Unidos Los clientes Vinieron varios Vinieron como 10 personas O 15 Y era por navidad Entonces dijeron Vamos a hacerle fiesta Así como que de De Pues fin de año No sé qué En Centrito Valle Rentaron un bar completo Barra libre Todo Y se acabó la cerveza Oye Le dijeron a la chava Que está en carrera de todo Se acabó la cerveza Este Están pidiendo más Se las doy Sí Y lo metió a gasto Así que Terminé Perísimo Con Con los clientes Así de que No terminamos Así de que Yo lo quiero mucho Señor cliente Dame más dinero Te atrán Tengo otro año más Póngame 10 estrellas Les conté la historia De los orinoco De la chaqueta De los orinoco Ah Esa De los tacos De cabeza De los tacos de cabeza ¿Cómo reaccionar? Así que También pues Al siguiente día llegué Y todos con lentes Y yo así de Ah habla ¿Cómo aguanta? Que está joven Déjalo Si puede Y así como que No me estoy muriendo Por dentro también Pero Estoy disimulando Como un chebecún Aquí grabando Con un chebecu Cualquiera Pero sí señores A mí nunca me tocó Trabajar en una empresa Así Hubo cosas muy chidas Sí O sea Los videos que yo Que yo saco Son de todas las empresas En donde yo estuve Y es reflejado Ese reflejo De lo que yo viví O sea Nunca me tocó Trabajar con una empresa Así Sí Hay cosas Hay cosas padres Si te topas con unos Que no más ¿No? Los güeyes Del banco Joder de su madre Pero En este momento Me tocó una empresa Transnacional No eran gringos No eran gringos Eran de Europa De algún lado No voy a decir Quiénes son Pero ya he hecho referencia Esa empresa En videos pasados No digas nada No digas nada ¿Cuál será? Total Este No la verdad No sé cuál El dueño europeo Un día llegó A las oficinas En Estados Unidos Y mi jefe estaba allá Él era el El project manager De performance engineering Eh Y dice que el señor europeo Dueño de la empresa Llegó Ah mira Él es De México Él está haciendo nuestras cosas Que lo vio Lo escaneó Se rió y se fue Así güey Así güey Ojete Perdón Perdón Pero la ocasión Lo ameritaba Pero o sea Es un don europeo Te hizo menos A mí no A mi jefe Ah bueno Bueno No así se le pasó Ahí no se están Están riendo Lamiendo patas Están riendo acá Oh qué coraje Sí Sí la verdad Estuvo medio feo Les digo Si quieren saber cuál es He hecho referencias A esa empresa No la he mencionado Por nombre Pero sí he dicho En otros Videos a que se A que se dedique Esa empresa Y es muy fácil saber Si investigan un poquito Métanse a buscar Yo también voy a investigar Porque no me hace el chisme Ahorita te digo Saliendo Chisme Yo soy un chismoso Este Ah tú Por cierto ¿En qué área estabas? Eres developer Frontex ¿No? Sí Yo estaba En performance engineering Que era Este Un área Lo que le llaman Pruebas de performance O sea Algo Haz de cuenta Que lo que hacía era Yo Hay unas empresas Que lo separan Completamente De De testing Porque Ah ya Porque lo que hacen es Testing Se enfoca A requerimientos funcionales Que funcione Este botón Que esta madre Te manda aquí Que esta madre Te manda acá No todo Lo que son funciones Performance engineering Se dedica A Requerimientos no funcionales Ah ok Que aguante la carga De los De los usuarios Que Cos por el estilo ¿No? Sí Probar a ver Hasta donde llega Etcétera Entonces El detalle Con esa Con esa área Es que No es para Todos los proyectos Porque es muy caro Y no a todo le sirve Por ejemplo Alguien que va a hacer Una página de internet O un sistema interno De una empresa Pues ya sabe Cuántos usuarios Va a tener Sí Se fregó Pero Un banco Una tienda tipo Amazon Donde Si alguien quiere Meterles un ataque Del D2 Donde les mandan Recuestas Así Hasta pronarlos Ahí se ocupas Por eso son pocos Y es Mucho lo que se cobra Por Pero o sea Me imagino Que A mí me pagaban eso La empresa cobraba A mí me pagaban Lo que a los desarrolladores Y todas estas normales Sí Pero me imagino Que o sea Tú trabajabas Con un equipo ¿No? En conjunto con un equipo Hacíamos los diferentes Casos de uso Sacábamos las métricas De ok Tiene que haber tantos En un uso normal Son tantos usuarios Por segundo Sacabas usuarios por segundo Y todo eso entonces Ya empezaba a hacer Tus pruebas Escenarios Había unos que se llamaban De estrés Hay otros que se llamaban De performance Hay otros que se llamaban En escalera Que iba subiendo Para encontrar Cual era límite Cosas por el estilo No es que Acá O sea Te daban ese tipo De proyectos Pero Tú no tenías un equipo Eras tú solo Tú eras El Tu es que lo Master personal Sí o sea Ten Ahí está Un e-commerce Aviéntatelo Tú sabes Cómo te organizas Tienes dos meses Para hacerlo Tú sabes Cómo te organizas Cómo le haces Tú verás Qué onda con eso Y el chiste Es que funcione Y ya O sea No O sea Nunca me tocó Trabajar así En conjunto Con un equipo Nada más en la universidad Como se supone Que Se supone Que debe de ser Ajá Sí No Afortunadamente A mí sí me tocó Aislado Pero Quise seguir el sueño Millennial Sí yo también Yo digo A mí me dicen No es que Tú eres ingeniero Pues sí Pero No me gusta Que me digan ingeniero Porque no ejerzo Estoy haciendo TikTok Prefiero ingeniebrio Sí Más sencillito Todos los días Pero sí señores Ah bueno Regresando a lo de Cyberpunk Es muy normal Este tipo de situaciones No digo Porque se le está Aquí Quantic Lab Se le pasó de rosca A Cyberpunk Sí Le estaban cobrando Por personal Que no le estaban dando Le estaban cobrando Por Él es el senior Es como lo que dices No Él es el developer Senior Frontend Que hace de todo Y te voy a acuerder Tanto De que Señor Soy recién graduado Con Dos meses De prácticas O a veces O a veces Son practicantes O sea No tienen Ni siquiera han salido De la universidad Tienen un mes Programando bien Ya los tienen ahí Como el Perico aprende A decir Cómo vamos Si lo hacen Scrum Master Scrum Master Para los que No lo entendieron Porque No sé por qué Se rió acá Mi compadre Si no sabe Que es Scrum Master Ay güey Bueno Discúlpeme Discúlpeme usted Desarrollar Mis amigos Son Mis amigos Son programadores Su amigo Trabaja en Amazon Ah Pásalo Está en Seattle Neta ¿Y sabes qué? Le compró un boleto Para ver a My Chemical Romance Si me quiere el perro Le contrató Motelano Perdón Airbnb 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 güey No me dice Pero va a comprar Con cuerpo Le dijo Le van a dar Las piernas Pero de estar Todo el aparador Pero seguro Que es programado ¿Verdad? Tenemos un chiste De eso Que no puede ser Aquí Este Vamos a Ah Es un video Que Si de Proyecto Red Si de Proyecto Red Ah Pasaba muy seguido Por ejemplo Una vez me decía Un Me dijo una vez Un ex jefe El de ese El proyecto De El que le hicieron El feo Me dijo Que Oye Es que Fíjate Que traigo Este proyecto Y ya se ha terminado El proyecto De esa marca Era un punto de venta Y me dice Oye Este Está buscando a alguien Para tal cosa Le digo He escuchado ese nombre Ya eres el experto Sí Nadie sabe ¿Has escuchado mencionar Esa tecnología? Sí Ya eres experto Porque nadie va a saber Hay tecnologías tan oscuras Que te dicen ¿Has escuchado el nombre? Ya Eres el chido Ay Me acuerdo Así de muchas De la PTSD Sí O sea que De repente Bueno A mí me tocó Con lenguajes Había una empresa Donde yo trabajaba En esa empresa Fíjate Que todavía te programaban Con PHP Pero O sea Se supone Que tú entras Con un currículum En donde dices Yo soy No experto Pero le decía El PHP Y luego de repente Un día llega El jefe Y le oye Tengo un cliente Que necesita Este Era una landing page Necesita esta landing page Con un contador De estadísticas Etcétera Hazlo Ya Lo haces Lo entregas Lo oye Sabes que Sabes cuál es el detalle Es que El servidor de cliente No soporta PHP El servidor de cliente Lo único que Los lenguajes que agarra El único es Java Java Entonces O sea En mi currículum No dice que yo le sea Java Pero me dice Lo has visto antes Lo vi en la escuela Ah bueno Hazla O sea Cambia todo lo que ya hiciste En PHP Y dámelo en Java En dos días O sea La necesito para dos días Y yo Ching Con esta cosa Me tardé Dos semanas Si quieres que te haga esto En dos días Exactamente Y en su mente es Ya tienes la lógica Pásalo a Java Pero si no les a Java Cómo lo voy a hacer Una vez también hice algo Me pusieron un proyecto De automatización Porque era Un periodo de crisis Donde no había proyectos De performance Y me pasaron A un proyecto de automatización Igual era En herramientas Que no conocía Pero pues ya sabiendo De performance Ya sabes Descritear Ya sabes Agarrar los requests De los servicios Y moverles Y yo no sabía Según hice código en Java Y lo mandé Y me dice Como dos meses después Oye Tu código quedó bien Este ¿Sabes C-Shar ¿Verdad? No Güey El código que mandaste Era C-Shar ¿Qué pedo con tu vida? Le digo Ah, no sé Agrega tu currículum ¿Sabía? Mira, ni sabía Que sabía C-Shar No, yo en esa empresa Estuve peleando Porque en ese Entonces No digamos experto Pero le movía mucho A C-Shar Entonces yo decía ¿Por qué no pasamos Los proyectos de PHP A C-Shar Ajá Y hay Hay cosas que se pueden hacer Gratis Y como que ya las puedes vender Pero Nunca quisieron O sea, siempre se fueron Por la fácil Hasta que un día Me pidieron un programa De De Escritorio Para monitorear Los clientes Que traía un e-commerce Y le digo No hombre, de aquí soy Ese sí lo hice luego Luego Se hace Ese sí se arma Te manda saludos Kenji ¿Qué onda Kenji? Un saludote Es allá Hasta Toluca ¿No? Anda Me etiquetó La vez pasada El Kenji De que estaba lloviendo Es que él vivía aquí ¿No? En Monterrey Y luego se fue para Toluca ¿Se fue donde hay agua o qué? Sí, creo que vivía aquí Y se fue para Toluca Algo así No sé Se fue a un lugar mejor No, estaba lloviendo Y luego Aquí sí hay agua Y yo Ah, ching Me quiero bañar Sí, ahí está Kenji Había un bebedero En el Machaca Había un bebedero ¿Neta? Enjalaba Y nosotros nos fuimos a rellenar Como de esa agua Y no estaba tan Tan larga la fila Para No, ni la gente No era enterada Pero está bien escondido No, está en medio Estaba en medio Fuente de todo No era donde estaba la señora La La Ah, güey La cristiana La que dice No No, ella estaba en otro booth De otra marca Ella estaba en el VIP, güey Y lo sé Porque nosotros tenemos Un compa que ahí andaba ¿Te acuerdas de mí? Y estaba sentado aparte Y estaba Estaba en el VIP Y la señora cristiana Tenía boleto VIP Para el Machaca Es que yo Yo la vi sentadilla Ahí en un lugar Y estaba diciendo No La trajeron para hacer videos Sí Que dicen No, es que Los cantantes Antes de subir Le rezan a Satanás En el cerro Y no sé qué Pero, o sea Lo estaba diciendo Nos fuimos al Machaca Por cierto Para contexto Sí Y le decía Primero a Raza Y luego ya vi En entrevistas Con Adrián Marcelo Con este Con el otro Y a todos decía lo mismo No, sí Le rezan a Satanás Allá en el cerro De la silla Y no sé qué Me pregunto Si la señora Será ¿Lo dirá en serio? Sí, yo también Me pregunto eso O sea Porque es mucho Para que le tengan Todo eso Se tiene que dar cuenta Hay un tema interesante Con la señora católica Porque hay como Tres, cuatro cuentas Que dicen que son La original Que es esta señora Pero también Había una parodia Que hacía otro youtuber Que si no me equivoco Creo que era el Whatsopa Ajá Que se vestía también De señora católica Y hacía como frases similares Claro que este era Parodia Y había una pelea Porque también había Como una página de memes Con el mismo nombre Y entonces todos decían Ser Se me hace muy mal facturado Todo Hay un tema ahí de eso Sí O sea La verdad ¿Quién sabe si esta persona Pues sea también como parodia O realmente si sea Es que sí está muy de la fregada O sea Si es parodia Pues qué chido Es parodia Pero si sí creen eso Es como que Como que no manches Está complicadón Sí Vámonos al siguiente tema Ah Un datito más de De este De este Ah sí Vamos bien Un datito más de CD Projekt Red De O de Específicamente De Cyberpunk Alguien hizo un mod Para que sepan Para implementar FSR 2.0 La tecnología de upscaling De AMD Aunque sea de AMD Se puede utilizar en tarjetas De NVIDIA Así que si tienes Tarjetas De RTX 1080 1660 Todas esas Las de AMD Puedes utilizarlo Y No está tan fregón Como FSR Digo Como DLCs De NVIDIA Pero Sí Sí te aumentan Los FPS Da el gatazo Y todavía hay gente Que juega ese juego Yo lo juego Ahí está No No Ya lo acabé hace mucho Pero bueno Vamos al siguiente Yo lo compré cuando lo regalen De rato en Epic Te regalo Y aquí vamos a poner a prueba Tus opiniones Sobre 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 privacidad Señor Podemos leer El de Cambridge Analytica 2.0 Únicamente en la descripción Por supuesto Vamos a ver Cambridge Analytica Pues señores No sé si recuerdan El caso de Cambridge Analytica El escándalo que hubo Acerca de Una empresa Que tomó datos De Facebook Inglesa creo que era Era inglesa Sí Para hacer estudio Pero no nomás De la gente inglesa Sino de todo el mundo Y que luego México estaba mencionado En su lista México también se utilizó Esta información Se utilizó para las campañas De Brexit En Inglaterra La victoria de Trump En Estados Unidos Incluso también aquí en México Peña Nieto Para la campaña de Morena Y también para Morena Posiblemente también para Peña Nieto Para las dos Y en este caso De acuerdo a un último informe Del grupo de análisis De amenazas de Google También como T.A.G. La compañía italiana R.C. S.L.A.P. Ha estado vendiendo Spyware a gobiernos Y ICPs Que son los ISPs Los proveedores de servicios De internet Estamos hablando de Infinitum Estamos hablando de Lo que era Xtel Total Play También en Estados Unidos Telcel también se considera ISP ¿También aquí en México Ha pasado? No, no ISPs Sería el equivalente Telmex Total Play Telcel también También proveedores De telefonía móvil Son ISPs Ahora Este Spyware Es compatible con Android y iPhone Se instala mediante Apps legítimas De tu proveedor de internet O de telefonía celular O sea estamos hablando Que si juegas la app Por ejemplo Sería la app de Telcel Para ver tu Consumo de datos Este Spyware Viene ahí metido Por ejemplo Y se ha detectado Que ha habido ataques Con este Spyware Principalmente en Italia Y Kazajastán Y la manera en que funciona Es que RSS Labs Trabaja directamente Con el ISP O sea ni siquiera es un Lo metí Y no se dieron cuenta Directamente con el Proveedor de servicios De internet Para cortar o disminuir El ancho de banda Del usuario Y luego mandarles un mensaje Con un link de una app Que tienen que bajar Para restablecer El servicio O sea básicamente Te Bajan tu Ancho de banda Dicen Ah no te preocupes Baja esta app Y se te restaura Y en el app Te meten Tu Spyware Ya te sacaron Ya te sacaron Que tipo de waifus Te gustan Tus contraseñas Si tienes Paypal Tus géneros De no Fotos de patas Fotos de nada No 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 Fotos de monas chinas Con camisas de tigres Ah yo quiero Esa si me gusta Esa si me gusta Yo también sigo esa página Es un gusto Demasiado Demasiado específico Pero bueno Este En ese mundo vivimos Pero si estaba viendo Que en realidad Eh No está tan esparcido Como Capricio Analítica Pero si es algo De preocuparse Porque están trabajando Con varios gobiernos No especificaron Cuáles Si no Si Acuérdate Nomás dijeron Que con gobiernos Como Principalmente Italia Sí Pero es que está muy Puerca Esa práctica O sea si está Muy bien planeada Como Como lo hacen Y Vi Vi unas porciones De código Me puse a investigar Así Es lo que estoy viendo aquí Ah El código Está bien puerco O sea Eso Las sentencias Que estaban arriba De los Ips Como Como te iban mandando De un lugar a otro Es como que No O sea Y En cuanto vendrán Esta información Uh Carísima Carísima No te creas ¿Eh? ¿No? Puedes conseguir Información De personas O de nichos ¿En dónde? Baratísima Hay un video Es que quiero ver Si es de mi ex No te lo puedo No te lo puedo decir Porque no me acuerdo bien Pero hay un video De John Oliver No vaya a ser que nos banea De Last Week Tonight No, no, no Es neta De Last Week Tonight Con John Oliver Ajá Hace como Tres semanas Más o menos Sacó un video sobre A lo mejor ahí fue más Luego lo busco Donde estaba diciendo Las empresas legítimas De venta de información Y de cómo puedes Comprar información De personas De un área Súper chiquita Con ciertos gustos Y que con un poco De investigación Puedes traquear Exactamente Qué persona es Como la información Que tiene Facebook De nosotros De todas las campañas De ahí Este la tienen Y estaban dando Como ejemplo Se pasó Adelante Mira John Oliver Eras un héroe Mundial ¿Sabes lo que hizo? ¿Qué hizo? Metió Un Una Una campaña De anuncios Ajá Creo que era de Ted Cruz Como de pornografía De Ted Cruz O algo así Era falsa obviamente Pero era Era clickbait Y otra Metió como tres Uno de libros De no sé qué Conspiración Metió como tres Y las puso Que se estuvieran Ejecutando Alrededor de De la cámara De representantes De Estados Unidos Ay Dios Y luego vio Cuántos clicks tenían Sacó IPs Sacó Gustos de las personas Que lo dieron ahí Y Sacó Una lista De los nombres De los representantes Con esos perfiles Y dice Tenemos una lista De quién Dio click En qué Y si no les da miedo Todo esto A ver nomás Porque ahora sí son ustedes Finches políticos Deberían hacer algo Para este tipo de cosas Se los Se los Qué miedo Sí Por eso te digo John Oliver es un héroe O sea van a ver Que me gustan Las fotos de patas Básicamente Sí De que dijo Ay Y un senador Le dio click A El ad De Creo que era Fanfiction Erótico De Ah ya entendí Una carnada Sí Era pura carnada Para ver quién era Para extorsionar Bueno no extorsionar Pero como decirles De que Te pueden extorsionar Miren lo que pude hacer Con esto Y cayeron Y miren lo que veían Estas personas Alguien de ahí vio No vamos a decir quién Pero tenemos Nuestra lista De puede ser este Y este Y este Y no es mucho trabajo Es como cuando Les dice Así te quiere agarrar Porco Perdón tenía que Darle un Fistbomb Total Vamos a parar El primero Y luego ya El segundo Bueno Por supuesto Porque ya nada es sagrado Esta semana se anuncian dos teléfonos para el metaverso y las criptomonedas Y es que tuvimos un estúpido y innecesario enuncio De dos teléfonos exclusivos para este tipo de temas El primero es el esperado y prometedor teléfono Awesome OV1 Creado por ex ingenieros de Essential Phone Dilelo en inglés Perdón Oh Awesome OV1 Awesome OV1 Oh Que buen Que buen Marketing wey Si Awesome OV1 Ya le cambiaron el nombre Creado por ex ingenieros de Essential Phone Que se ha unido con la criptomoneda Solana Para crear el nuevo y mejorado Saga Espera Solana ¿No estaba muerto eso? No Solana no está muerto Solana sigue vivito Y es de las criptos más fuertes Ah no fue Terra Terra y Luna y todo eso Es que sonaba algo de estrella así Dije No 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 Solana es Y si Saga es un cripto teléfono Lo que sea que eso signifique Con todo y su propia App Store Llamada The Dapp Store The App Store Donde no vas a descargar apps sino The Apps Esto es en referencia Para aclarar A DeFi Que le llaman al Decentralized Finance Oh Que todo en cripto es No es que DeFi 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 O sea Finanzas descentralizadas Y estos Como son Apps Cripto Oh Son otra cosa diferente Que inventaron esos Por eso se llaman Apps descentralizadas Dapps Dapps No me digas eso Voy a comprar todos mis ahorros de vida En Solana Y me haré rico Y cuando sea rico Me burlaré de ti No no lo hagan razón Neta Es un sarcasmo Y no somos ni Ni abogados Ni asesores financieros Pero neta no lo hagan Y la segunda nota De hecho De este tema Es que El HTC Desire 22 Se va a poder conectar A tus lentes HTC HTC Flow Cuando entres al metaverso Para comprar NFTs Es neta Neta hicieron esto Sí Mira HTC Hace poquito Anunció unos lentes Que llaman HTC Flow No sé si los conozcas No Parecen Muy sencillitos Sí Pero son como que lentes De realidad aumentada Muy básicos No son Como el Oculus Y todo eso O sea como una interfaz De Terminator Con los numeritos Y las letritas Muy sencillos Yo quiero uno De que Ah perro Macho Rosa tal Nombre Nombre clave Cookie Y el celular Se va a conectar A tu headset HTC Lo que sea Flow Nadie lo va a comprar Y este Que está Como pensado Para Y en dos semanas HTC Flow Un éxito en ventas Yo pensaba No Ya tiene mucho que salió Yo pensaba que HTC Estaba muerto también O sea ya El de la cripto Yo pensaba que la marca esa No HTC le está yendo Bastante bien Ellos siguen haciendo Headset VR O sea el primero que tenían Fue el HTC Vive Que lo hicieron con Valve Y luego se separaron Valve hizo el Valve Index Y ellos hicieron Como que más modelos Están bien Ah es que yo pensaba Que nada más hacían teléfono No 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 Son Son un poquito más Tienen más Más este En tecnología están padres En tecnología En general Ok yo la verdad Yo sabía más de De teléfonos nada más Y de headset No sé nada más que decir Eh creo que hacen también Algunas Televisiones Creo que sí Por la marca me suenan Ajá Ah sí HTC Sí 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 Televisión HTC Eh y Pues Y vas a conectarte Con el metaverso Con tu teléfono Por alguna razón Por alguna razón Ese teléfono lo hace Y los demás Según ellos no Porque no son Teléfonos De cripto Y No son cripto teléfonos Y vas a poder Comprar NFTs Y no puedes Descargar tu aplicación Porque son dApps Disculpa Yo nomás le doy Click derecho a las fotos Y guardar La verdad ¿Dónde está tu dios Ahora De hecho algo Fíjate que me salió Una publicidad De alguien que estaba Moviendo sus NFTs No no es cierto Era un tatuador Que hacía ilustraciones Y estaban muy padres Las ilustraciones Ajá Y alguien le pregunta En los comentarios Hermano ¿No vendes este tipo De arte NFTs? Y alguien le pone De que Ah bueno Le contesta El artista de hecho Y le dice No Este La verdad es que no No le entró eso compadre Y le pongo ahí abajo De que No hombre wey Nomás dale Click derecho a guardar Porque te lo complicás Te voy a contar algo Hubo un caso Varios casos De Que muchas Muchas colecciones De NFTs Se pone que los NFTs No es para que El artista original Pueda conservar Ganancias Y que siga teniendo Algún tipo de propiedad Y que porque va a revolucionar ¿Sabes cómo se hacen La mayoría De las colecciones De NFTs? Llega un millonario Y compra todo Ahí te va Son generadas Aleatoriamente Con ciertas características Por eso hay tantas Variaciones de una sola colección Se hacen automáticas Nada más hay que crear Los diferentes elementos Y creas 10 elementos Y puedes crear Cientos de combinaciones ¿No? Esa es una Por lo general Son por Concesiones ¿No? Este Le hablan a un artista Necesito que me hagas Una colección de tantos Pum se las hacen Le pagan al artista Y yo persona Que le pagué Yo organización Que le pagué al artista Soy el que lo registra Como NFTs míos Y yo soy el que me quedó Con todo O sea como que el artista Original no se quedaba Con nada Pero o sea Ellos llegan Y le pagan al artista Por lo que hizo Y se quedan Con todas las ganancias Y se quedan ellos Ellos son los que Como si hubiera sido El autor o productor De la obra de arte Cuando ellos No Eso supone que era El hueco Que los NFTs Venían a resolver Y como quiera El artista Que en realidad Hace el trabajo Es el que se queda Jodido Sin No pues al final El artista Le pagan su cuota Ya me firmaste Aquí compadre Que pues yo lo hice O bueno Que es en teoría Mío Porque aquí en México Eso si tenemos Lo que son los derechos Hay un tipo de derecho De autor específico Ajá El que no se puede Ni vender Ni quitar Ni nada Que si tú hiciste Una obra de arte Tú tienes siempre El derecho De poder decir Que tú le hiciste No necesariamente Lo de explotación Es otro tema aparte Ajá Pero este derecho de autor Si no me equivoco Es el derecho de autor moral Creo que se le llama Nunca se puede Sí puede ser la de pedo Entonces En teoría Sí O sea Esto No existe manera alguna En la que te puedan quitar Completamente La autoría de una pieza Ok O sea Este de hecho No es uno Que ni siquiera Tienes que ir a registrar Tú haces una obra Es tuyo Punto Y el que se fregó a Silver Que era El Ah ese Ese fue otro tipo De Ese más bien Fue una persona Que creo que tuvo acceso A la cuenta Donde se recibieron Los pagos Si no me equivoco Si Te da cuenta Que alguien hizo El arte Él era como Que el que prestaba Su cara Él prestaba Su nombre Y El que le estaba Seteando todo A la infraestructura De los NFTs De que El que le hacía La cuenta De las cripto Y todo En cuanto recibió El dinero Se transfirió Todo a sí mismo Y se peló Y todavía no lo pescan No sé Y lo van a pescar Lo van a pescar Era mucha lana No lo van a pescar Porque probablemente Ni siquiera Del país Este es un Ahí les faltó Hacer un chequeo De seguridad De quien era el tipo Ajá Y tenerlo bien checado Y hay muchas Estafas Y como no está regulado Pues se presta mucho Para De hecho miren Les voy a enseñar Aquí está El HTC Esos son los lentes Sí Y vas a poder Entrar al metaverso Y es Vamos a regresar Porque no quiero Que nos empinen Con alguna Un strike Y hablando De strikes Bueno Ese ya El tema Vamos a terminar Ya con esto Con Una última nota Que de hecho No te pasé Porque quería Que fuera sorpresa Ok Conoces a Jace2Sense Me suena el nombre Jace2Sense Es Bueno es uno de mis Youtubers favoritos De hecho Este chavo Este señor Hace cosas de computadoras Es Es héroe personal Está Linus Tech Tips Y arriba de Linus Tech Tips Bueno Cuando sea grande JB quiere ser como él Yo quiero ser como él Ok Quiero ser como él Es mi Es mi ídolo Es mi modelo Él hace poquito Hizo Él ha hecho Bills Ha hecho computadoras La que ha hecho Computadoras A celebridades Ok De hecho su video Más visto Es uno con El primero fue A Terry Crews Ajá Ok Sí Papi Terry Crews Señorón Porque su Yo he escuchado Historias de Que Terry Crews Se compró el Xbox Original Y era de las personas Que te encontrabas Cuando jugabas En Xbox Live Cuando apenas eran De que Mil personas jugando Que te lo encontrabas A veces jugando Estaba muy chingón Estaba en esas épocas Y total Terry Crews Le hizo su Computadora de Old Spice Le quedó Perroncísima Sí Vamos a buscarla Terry Crews Eso es algo que sí Quiero ver Terry Crews Old Spice Vamos a ver Mejor en Vamos a buscarla YouTube Vamos a buscar La pestañita PC Sí Estuvo Perroncísima Obviamente Todo súper patrocinadote Esa es la computadora Bien chido Este era Un puente SLI Y lo tapó Con una Con un desodorante Para que no se viera Tanto No o sea Estaba Está bien Bueno Old Spice Hicieron Una votación De que De que Temática Querían Y toda la gente De que Old Spice Tiene que ser Old Spice No 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 O sea Se le pasó de lanza Y le jugaron Una broma De que La revelación La sacaron Y de repente Le dicen No se grabó Y el Jace to Sense El que le hizo Empieza a regañar Al camarógrafo De broma Ajá Oh Como que No se que Y el Es un amor Porque le dice No no Oigan Soy actor Podemos ser otra vez Fingidos No hay problema Soy actor No hay pedo No te enojes No es cierto Puro pedo Es broma No se que Queríamos Ahí picar las costillas Y el segundo La segunda Que hizo Fue a Post Malone Ahí te lo enseño Sé que ese vato Es el El Spartan Geek De los famosos gringos No El vato es otro Otro Es otro nivel Otro nivel O sea Él hace personalizaciones Acá Bueno O sea Este chavo Le hizo Le puso colorantes Al líquido Y no me acuerdo Que hizo Para hacer que Aparecieran burbujas Como si fuera cerveza Lo que corre alrededor Está bien chido Qué linda Y le puso De que una simulación De una De una guitarra Le puso El SLI Bridge Con Bootlight Se la hizo Y la parte De enfrente Es una parrilla De un Bentley El bootlight Ponle una tecate Una tecate Una tecate roja Ese gabinete Tiene el sistema De líquido Adentro del gabinete O sea No necesitas Tener muchos tubos Está Muy muy fregona Y esos Son sus videos Más vistos Nice Y ahora Anunció Que va a ser Una computadora nueva Para una nueva Servidad Resulta que Le va a hacer una computadora A Tony Hawk Va a ser una patineta Dice que quiere hacer Algo temático De hecho Aquí no apareció Con Tony Hawk Porque sé que está Muy ocupado Tony Hawk Pero la historia Es esta Este chavo De la izquierda Él participó Como en un evento De Tony Hawk Cuando salió El Tony Hawk Prosketer Uno más dos Y lo que pasó Es que este güey Le ganó a Tony Hawk En su juego Y dice Dice que dijo Es que es mi ídolo No lo tengo que humillar Sé que le di una arrastrada Te amo Te voy a humillar Te amo Te voy a humillar Y te va a gustar Y luego le puso En Twitter Oye Te ofrezco Algo Te voy a dar Una computadora Personalizada Una PC personalizada Dice así Y le contestó Tony Hawk De que eso me encantaría De hecho Era el plan Perder para que me dieran Por ahí pone El tweet Ahorita si lo veo Se los pongo Pero el chiste Es que él Le pone en contacto Con Jason Sands Que es el señor Que le hace Las computadoras A las celebridades Y de volada El güey de que Si A huevo Si Si hago Si a todo Exacto Ah mira De hecho aquí está El tweet De que Dice Estoy dispuesto A enviarte Una computadora Customizada Como un premio De consolación Avísame si quieres Si por favor Este era mi plan Perder solamente Era el medio Para llegar a un final Tony Hawk También Te paso Sus papeles en yacas Este Total Total Y Quieren hacerlo Temático De parques De patinetas Así de los ochentas Donde Con rampitas Y todo Los parques acuáticos Ah ya O sea de los viejitos Cuando Cuando Las mamás salían Esa madre es peligrosa Todo lo bueno En esta vida es peligroso Rosa Y nomás que ya Como que alegrarles El día con Que Tony Hawk Ni va a ser ni para nosotros Va a ser para Tony Hawk Pero es como que Pero es satisfactorio ver Que Tony Hawk Va a recibir esa PC Y va a estar bien Fregona Sobre todo Después de que No se supiste La semana pasada Tony Hawk En un stream En vivo Dijo que Las ¿Cómo se llama el estudio? Vicarious Games Vicarious Visions Que es el estudio Que hizo El remake De Tony Hawk Que era uno más dos Ya estaba trabajando En el remake Del 3 más 4 Pero Activision Siendo Activision Jódete Activision Le pasó Vicarious Games A su lado de Blizzard Blizzard lo absorbió Le quitó el nombre Y cancelaron todos los proyectos Ah Chale Y Tony dijo Que estaba agüitado Estaba agüitado De que Esos bots Cancelaron Yo no sabía Pero es que yo La semana pasada Estaba bien exhorto Con el machaca O sea La semana pasada Está El sábado Slim Not El sábado Y no vi nada No me entré de nada La semana pasada Por cierto Hablando del Ya para terminar El machaca Estábamos en Slim Not Y le digo Acá a mi compadre Don Becario Vamos a meternos Después de que Trabajó dos días En producciones De De cine Cuatro días De San Petrino Cuatro días O sea Fregas De mañana De despertarse a las cuatro Llamados de doce horas De doce horas Nada mal 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 rollo Después de cuatro días Se fue al machaca Y anduvo acá Atrás del señor Vestido de cerveza Y fuimos de otro Grabándoles todo Y fuimos de otro llamado Prácticamente Fueron otras doce horas Y le digo Empieza Dereticaten Y le digo Wey Hay que meternos Wey al slam No Bueno sí Vamos Vamos corriendo No sé qué Estuvimos como dos veces Y de repente Lo veo que estaba Allá afuería ¿Qué pasó? Me dieron un madrazo Un wey más chaparro que él Saltó Le dio un codazo aquí Le sacó un cuerno Parecía un unicornio el wey Sí se le turbo pasó Yo me tuve que meter En tres slums Para poder llegar hasta adelante O sea para poder grabar O sea haz de cuenta Yo me fui a plantar Cuando estaba El gran silencio Dije Entonces estabas ahí Sí Ay wey Adelante Nos fuimos a plantar ahí Y ya Ahí estuvimos Desde el gran silencio Hasta que salió el limón Pero todavía no llegábamos Muy enfrente Porque cuando empezó Este Panteo rococó Empezó a llegar más gente Y se empezaban a apretar Y nos empezaban a aventar Para atrás Entonces Empezaron los slums Y yo Ay no me quiero meter Porque quería grabar Y yo Ay no Me metí a tres slums Para poder llegar hasta adelante Y había un vato Alto Así como de tu estatura Este Pero así Grandote Macizote Sin playera El vato sudado Y ese vato en el slam Estaba lanzando Fragazos así ¿Fue ese? ¿Fue ese que te pegó? ¿O no más? No se acuerda No recuerdo Fue tan fuerte Fue tan fuerte el golpe Que no se acuerda Ah entonces Entonces a lo mejor Estábamos donde mismo Pero El vato Y yo así Pero como un punk Así 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 fregadasos Y patadas Y yo no Me pegó una así en la espalda Y yo Ah neta No No Es que Lo chido de los slums Es que se termina Y nunca faltan los dos vatos De que Ah huevo Abrazas Es una actitud de hermandad El último A mí me abrazaron Cuatro güeyes Así de que Tiene el chollo Como que Si a huevo Y nosotros Sí a huevo Sí A nosotros Nos abrazaron Fue abrazo Machín A este llegaban las señoras Y le agarraban las nalgas Sí pasó Con la Con la No sabía si me enojarme o no Leta sí lo pensé Estabas en Slim No con la botarga No Ya no En el festival en general No sabía si La verdad Suena esto No sabía si enojarme o no Porque si se me pasaban Luego medio de lanza Pero pues Pero Tan chidas las señoras No Así como Mira nomás te voy a decir No me podrían pagar la maestría Es lo que más le enoja Es lo que más le molesta Dice que en el festival de la cerveza Una señora llegó con el esposo Ya ya vio el video Ah sí sí ya lo viste Sí sí ya lo vi Chequen Chebecun MX Chebecun MX Aquí abajo por cierto Están todos En el stream principal Están las redes Ahí para que puedan estar siguiendo Con eso Yo creo que ya terminamos Nuestro podcast Del día de hoy Muchas gracias Por acompañarnos El día de hoy Muchas gracias a ustedes Por invitarme La neta Estamos Estamos en la misma ciudad Tenemos que hacer algo Tenemos que juntarnos Más seguido Pásanos tus redes Porque no sé Si las mencionamos previamente Bueno ahorita nada más Pasamos Leamos dos o tres comentarios Que tenemos todavía pendientes Me encuentran en En tiktok Como el piligonio O piligonio nada más Y en instagram Como arroba el piligonio Un breve resumen De que tratan tus Tu contenido en general Homie Mi El chiste es que no son chistes Es que básicamente es eso En En tiktok Mis videos hablan De la vida de los programadores De los güeyes de soporte técnico De los de redes O sea Como yo fui todólogo Yo sé como Como se vive eso Y este Y son chistes Que no son chistes O sea Si ustedes ven un video De un jefe Que le está gritando Un vato porque no pagó El internet Porque fue algo Que yo viví Fue algo que me pasó Arrasa Son anécdotas No son chistes Son anécdotas Sí me pasó Y pues básicamente Mi contenido Muchos me dicen Que por qué no hago cursos Que por qué no hago Eso del otro De programación Y es como que Pues ya hay muchos Que hacen ese tipo De contenido Y al menos en mi caso A mí me agrada más Una persona Que me entretiene Que me entretiene Con mi sufrimiento De hecho nos pone ahorita Un copa De que parece chiste Pero es anécdota Sí La verdad sí Sí pues Contenidos para que se la pasen vierjas ¿Sabes qué me agrada En tu contenido? Que no te metes mucho A responderle a gente O sea De que ha habido respuestas Porque siento que mucho TikTok como que Busca Igual y también me metí Me medio metí Al principio en eso Sí Buscar que Alguien que la Que se equivoca Alguien que se equivoca Le respondo Estás mal porque no sé qué Y como que es manera De generar contenido Y después como que Yo mismo dije que No güey O sea Es que no está chido Contenido así De andar picando A la gente ¿Para qué? No lo voy a convencer No, no, no Deja de eso O sea No es necesario Igual hace tiempo Vi una chava Creo que era de Guadalajara Que le estaban La estaban reventando Porque Dijo algo de redes Que no cabe realidad Ya sé Sí, sí, sí Es como que Ay güey Gente Es nomás Buscando Cualquier falla En la lógica De las personas Para responderle Y hacer Es que para que Luego también Está mejor ser creativo Y hacer tu propio contenido Sí, o sea O sea Si ves los comentarios De hate Y todo eso Luego te sientes mal tú Luego Andas ahí Dándole vueltas A las cosas Mejor no lo veas O sea Nada más Fue un foquete En los comentarios positivos Y bueno Yo siento De mi parte Que es mejor Hacerlo Desde mí O sea Hacerlo creativamente El contenido No basándome En los comentarios De los otros O en respuestas O sea Siento que Tendencias Tú hacer Tu contenido Original Y tú Preocuparte De lo tuyo Sí Siento que Hacer tendencias Y contestar A comentarios Como que Ay no tengo Que hacer No Hoy no tengo Planeado nada No se me ocurre Nada Este Déjame le contesto A este Para sacar algo Nada más Sí 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 Entiendo Perfectamente Eh Bueno chicos Vamos a cerrar Hasta aquí El día de hoy Este es el episodio Número 8 8 Dos citas más Queremos aquí Verlas En Twitch Tenemos algunos Comentarios ¿De qué trabajamos Ahora mismo? Somos editores Igual Yo para Game Ranks Y para Casas ¿No? Sí Trabajó Sí Es una empresa De Estados Unidos Que les hago su contenido De redes sociales Facebook TikTok Instagram Y aquí hay gente Tomando nota De todo lo que Estamos haciendo aquí Lo que me faltaba Un Cambridge Analytica Lo puedo hacer A las Yus Antes de Las waifus Los waifus Antes que las contraseñas Antes que las contraseñas Panfic No quiero ¿Qué? Cuando te hackean Y alguien te está preguntando Oye ¿Cuántos furros Tenías en tu celular? A la madre Este poquito Hay un video De que El futuro De vender arte Es el no por furro Yo les pasé Un TikTok De un chavo Que se pagó el tech Su amigo Tengo un camarada Que sí se pagó el tech Vendiendo arte furro Neta Sí ¿Cuánto cobraba Por cada uno? Pues mira Ahorita El TikTok Que les pasé el otro día Que no a esta persona Es otro que encontré El fulano cobraba 100 dólares La pieza Oye ¿Cuánto cobraba Para pedirle uno? Es para un amigo Para el amigo De un amigo De cabello largo El futuro Del no por furro Es muy claro 100 dólares Ah pero Oye Sadistic board Déjame decirte Que con herramientas Como Dalí Que ya hablamos En episodios pasados El no por furro Se puede quedar Relegado A que voy con la IA Y le pido Dame un furro Haciéndolo con Otro furro Y te puede generar La imagen Las Como las muñecas Las muñecas No se venden muy bien No 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 Pero estos son IAs Ah ya Que te hacen la pintura Automáticamente Hay que vivir el momento Bueno así Aprovechen el tren Aprovechen el tren En lo que sale Todo esto Dale Pero bueno señores Episodio número 7 Ya saben Nos pueden encontrar A partir de Jueves En la madrugada Técnicamente viernes En YouTube Video on demand Y nos pueden encontrar En Spotify Apple Podcast Y Google Podcast También a partir de Hoy mismo En la noche Jueves Muchas gracias por acompañarnos Y nos vemos A la próxima Hasta luego Andada Uh